Lamentablemente eso ocurre. En este caso te vamos a mostrar lo que pasaba esta mañana en Los Corralitos. Se incendió este baldío en la intersección de 2 de Mayo, calle 2 de Mayo y Severo del Castillo. Gran cantidad de parcelas las que se terminaron incendiando, campos incultos. Pero muy probablemente por esto que decías vos, gente que no entiende que no tiene que hacer fuego, menos en un día de hoy. Quemar basura. Quemar basura, quemar hojas. Claro, se da esta situación y bueno, esto es lo que pasó. Afortunadamente lo decíamos, no hay víctimas fatales, ni heridos, ni daños materiales. Exactamente. Hemos arrancado a las 6 de la mañana en todo este gran campo que se nos estaba metiendo adentro de las casas. Así que nos daba vuelta el viento y en esa moda estaba muy fuerte el viento. Bueno, sin duda han trabajado rápido porque no afectó esto a las viviendas, ¿no? No, se trabajó rápido. Llevó apoyo del municipio, del cuartel central. Así que se trabajó rápido y efectivo. El sonda puede haber sido, ¿no? Un problema seguramente o alguna quema que quiso controlar y se descontroló, como pasa siempre. O no, la verdad que no tenemos todavía. Y trabajamos.